Hace cuatro días que me operaron de la vesícula y lo que en principio iba a ser solo vesícula, también terminó con una hernia umbilical. Llevo cuatro días desde que me operaron y he perdido ya dos kilos debido a la dieta blanda. Aún tengo la barriga hinchada, como veis, y bueno, espero que vaya bajando. El dolor es solamente en el ombligo y nada, aquí tenéis a mi fiel compañera. Ya veremos qué tal quedamos después de un mes.